Hola, 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 hola a todo el mundo y bienvenidos a un video de Muy bien, sean todos re bienvenidos a esta siguiente edición de Diceland Negro, vamos a la alcantarilla I, I, alcantarilla Cargando alcantarillas Uuu, aquí se viene pesado Marginal Caca, caca everywhere Si, zombies apestosos Caca Capitulo 6 Oh, oh, que bonito el efecto del agua, Juan ¿Qué? El efecto del agua es bonito ¿Qué? El efecto del agua El agua Oh, acá Es caca, la película es bonita Es caca linda ¿Qué onda tenemos que hacer? ¿Has tenido que dar la locura? ¿Qué me hace decir? El camino está inundado El camino está inundado Tenemos que deshacernos del agua Tenemos que deshacernos del agua Perfecto Ya tenemos que bajar el nivel del agua Vamos a trabajar entonces No, 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 tenemos que bajar el nivel del agua Está muy arriba Está muy arriba Súbele, súbele, súbele Usando la fuerza ¡Pero negro! ¡Pero negro! ¡A fuerza! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Qué onda ese! ¡Súbele! ¡Pero negro! ¡Nego! 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 ¡Se caído! ¿Abriste la válvula? ¿Y ahora qué? ¿Nego, ten cuidado? Volvamos No, espera, hay que ir para allá Así que hay que ir para acá ¿Tendremos que bajar a la mala? Ya, no, bajemos la buena nomás Por acá, a ver ¿Qué hay por acá? Parkour ¡Súbete arriba, mío! ¿Podremos cruzar o no? Espérate ¡Conchito, pare! ¡Oh, viene el palito! ¡Negro, te caíste! ¡Oh, weón! ¡Sale, weón! ¡Qué weón estoy haciendo! ¡Weón, negro! ¡Qué weón! ¿Por qué la tipa está? ¡Ya! ¡Carajo, weón! ¡No me puedes que... ¡Weón, tocar el agua te hace daño, weón! Si es caca Caca nomás, weón ¡Ah, no, me muero! Bueno... ¿Qué es el punto de referencia? Sí, porque mateo a un zombie ¡Ah! ¡Qué carajo, weón! ¡Estaba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Pero, weón! ¡Sobreviví, negro! ¡Sobreviví! 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 ¡No, weón! ¡Puedo explotar! ¡Déjame! ¡Tú me eché! ¡Entonces! ¡Déjame por arriba explotar a por acá! ¡Hanle un punto a pie, weón! ¡Weón, no sé, weón! ¡Soltar! ¿Cuánto vale esto? Pero igual lo voy a dejar, por eso que hace ya ¡Sobre! ¡Por la escalerilla! ¡Ah, no! ¡Yo no subí! ¡No! ¡Tú bien no! ¡Hay gran peso de trabajo por acá, weón! ¡Negro, hay un explosivo aquí! ¡Uuuh! ¡Qué, weón! ¡Pense que me había matado el explosivo! ¡Uuuh! ¡Qué tal, weón, weón! ¡Negro! ¡Willy! ¡Willy! ¡Es como... ¡Willy! ¡Es un pito, weón! ¡Un pito, weón! ¡Weón, weón, weón! ¡Me ven a, weón! ¡Weón, la cagón, weón! ¡Se le ve como los intestinos y toda la weón! ¡Qué, weón, cheque, se culió! ¡Uuuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bah! ¡Me cacho, ese, weón, nos va a atacar a la distancia, weón! ¡Sí, es bastante probable! ¿Dónde estaba la mesa de trabajo? Había una mesa de trabajo, ¿no? ¡Pasa, weón! De trabajo para tu bus. ¡Aca está, weón! ¡Para tu bus! ¡Negro, ¿pa dónde vais, weón? ¡Ah, el guatón me persigue, weón! ¡Ahora es tuyo, weón! ¡Más saciado! ¡No! ¡Reparar! ¡Reparar! ¡Excelente, ya! ¡Estoy listo para, guatón! ¡No puedo reparar nada, porque no lo olvido de ahí para Ish! ¿Dónde está, guatósito? Aquí bajarte. Ha sido el churro, weón. ¡Tera, tera, 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 tera! ¡Bueon! ¡Eso no es el ochuro, weón! ¡Estos los churros! ¡Ah! ¡¿Qué es ahí, weón?! ¡Tira! ¡Negro, vienen! ¡Oh! ¡Qué, qué... qué meras? ¡Qué onda, cómo suben? ¡Cómo que se movieron! ¡Sigo, weón. Como que se movieron. ¡Uó! ¿Dónde está? ¿Está con linterna? Sí, era con té. Té de linterna. Ahí está. Ahí está el gordo, bro. Por ahí está, bro. ¡Oh! ¡Pobres almas! Pobres almas. Ok, murió. ¡El gordo escupe! ¿Escupe? ¡Escupe! 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 ¡Electrocutado! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡Está cagando! ¡No creo! ¡Escupe! ¡Buena! ¡No hice ni una wea! ¡Golpes con punta! ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vene! ¡Uy! ¿cachai que es el testino entre... ¡Ah! ¡Uy! ¡Escupe! ¡Ah sí! Sí podemos. ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Recuerramos un poco de HP! ¡Está ocupando la fuerza! ¡Eso negro! ¡Perfecto! ¡La fuerza ha evolucionado! A poder estar solo, buen Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¿Qué andai haciendo? Saltando, buen Pareci ¿Te hace daño el agua? ¿Te hace daño? No, no me hace daño ¿Qué es lo que pasa por el suelo? Ah, no, que cho cho Bueno, hay otro gordo Buen, desde arribita nomás, buen Buen, son los lindos los zombies ahora Con el guatón culiado no nos va a servir mucho, buen Concha, tu madre Ah, me estoy quedando Qué feo, buen Buen, la realidad que es el Concha, tu madre Voy a morir, negro Ah Buena Buena, hueón Bebida energética Buena, bebida energética en la cloaca Esta hueá es Rinde ¡Guau! Un lugar súper especial, hueón Ahí está ¿Dónde estáis? Bebida con caca Bebida con caca Se arreglina más de lo normal Ay, zumbos Cáete Otra navidad Estoy ahí con quequita ¡Cáete tu madre! ¡Cáete loco! Buena, hueón ¿Es un brigio? Sí, es un Buen, ese zombie se pegó ¿Qué onda? ¡Mierda! ¿Qué guapo está pegando? Buena, brigio Los brazos, hueón Sí, los brazos Los tocos, las piernas, hueón Una más Perfecto Me había brigido El bracito Eso ¡Conchito madre! ¡Hueón, que está en el brazo! ¡Ah! Le saqué un brazo ¡Cáete loco! ¡Cáete loco! ¡Cáete loco! ¡A matarse! ¡Cáete loco! ¡Cáete loco! ¡Ponte! ¡Cáete loco! ¡Con cualquier plata, hueón! Negro, pensaron en una cuestión para ayudarte Mira, a ver ¡Uy, te toqué, tí entero! ¡Uy, subí de energía, hueón! Se que te toquerie No se que me hiciste Hice magia Que me hiciste Bueno un gordo Electrocutado el gordo La electricidad culiada Que le pega feo el gordo Ah te pego Te vomito todo Me escupio Y por aca Bueno hay un explosivo NECRO Cero la puerta Bueno hay un explosivo NECRO Te salgo Eso Tocame Y yo la pegue Yo te dije NECRO hay un explosivo Te pasaste el arco Que estas haciendo Es que acá Es que acá Paquita Vamos a ver Y ¿Para donde va? Adios Buena electricidad la llegada Que onda Que onda esto? Para la escoba Mierda Como que se pego un taldazo de repente Buena negro A ver Va a reparar esto Oh tengo harta placa Que onda eso Esperate Cualquer Cualquer moneda No funciona esta radio Cualquer moni Que radio Oh cacho un botiquín mediano Hay cualquier moni Así que yo también intenté reparar esa usted no puede Reparamos Hay cualquier moni El cuchillo El electrochoque Oye Las amigas de la moni no te trollean De repente Las amigas de la moni No te trollean Nooo No se Como van a trollear? De que forma? No 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 cachan No saben de eso todavía No entienden No comprenden que hago videos No quiero saber el día que sepan Mátalo con la patadita Muy bien Juan ha estado movido esto Si al fin algo de acción Eterno Van venir el 20 No le puedo? Nekro un explosivo Nekro Puta puta weon Mira oh Nekro te toque los pechos Oh me lo viaste Te toque los pechos Sentí que me moletiste la vagina Que eso? Que? Un buen meando Esta haciendo cosas el zombie Cáete weon Estamos turbando weon Déjamelo a mi Por que? Por que te toque? Por que te curé weon? Oye Cuantos botes quieren me quedan? Dos Cuidado Ya Ya Que capegas? Esa hueá de presión Cuchillo Lo desactivaste? No Cuchillo doble malvado Cuchillo doble maltrato pesado Cuchillo malvado Cuchillo del mal weon Cae debajo Eeeeee Jejejejejeje Uye Oh que me pego? Necro Algo que casi me mata Si Te tiraron un cuchillo En serio? Te tiraron un cuchillo Te tiraron un cuchillo'? Y que onda ese cuchillo? Te lo tiras y no te mueves ¿Y por que no lo puedo agarrar? Por que te...no se De un armaas o no Miraa Neco Osea neco Neco Neeco Neeco Necro mira A que voy a hacer de las tuyas? Puta esa moteria Esperate espérate weon ¡DAT PUNTERÍA! Espérate, espérate. Más pa' acá, espérate. Está bien o no? ¡Ahora! ¡Cuncho tú! ¡Salimos la rara! ¡Ahora! ¡Salimos la chucha! ¡Salimos la chucha, weón! ¡Pero weón, no te me cruces tanto! Voy a tirarme por aquí así. ¡Uiiii! ¡Que weón fail, weón! ¿Para dónde? ¡Para acá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que onda es! ¡Negro! ¡Negro! ¡Veo! ¡Lo veo levitar! ¡Es un mono! ¡Están muy guiados! No sé. ¡Aaah! Te lo levitan. ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero negro! ¡Saltó! ¡Bemía, bebía, bebía! ¡Ya no hay, ya no hay, ya no hay! ¡Oh! ¡Ya no hay nada! ¡Salgamos, weón! ¡Salimos! Capitol 7 Sólo con invitación 1 1 Mb beat 1, weón ¿Que viene ahora? ¿La donde habremos salido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿¡Ya te robaste todo!? ¡Ya te robaste todo! ¡P***! ¡Robar nivel Dios! ¡Robar nivel Dios! ¡Quiero robar en mi...! ¡Robar nivel Judas! ¡Nivel Judas! Cuchillo doble malvado ¿Cuánto pega esta cuestión? Igual esta filetito Reparar Voy a mejorarlo Mejorar 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 Voy a crear con un... No puedo hacerle un alta tensión, no puedo ¡Me falta un alambre! ¡Me falta el alambre! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola! Misión principal, ¿verdad? Misión principal Sí, misión principal Adiós Mejorar Mejorar Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Por aquí no es ¡Pero NECA! Nego, te estoy empezando a odiar Por aquí hay un plan Mira, hazme casa Confía en mí Aquí está No mejor Algo no es Haga una buena buena ¿Qué? ¿Cruesta? Algo no es ¿Cómo te sigo? Entré Vuelas cloacas ¿Qué onda? Espirando Espirando ¿Qué onda? ¡Pero NECA! ¡Déjate de robar! ¡Déjame hacerlo! ¡Bien, buen, buen! Oh, video. ¿Video? ¿Una esa negra sexy? Eh, la negra, la negra sabi. Sabi. ¿Ya? Eh, madrefoco. ¿Ya? ¿Por qué sé cómo se va a salir de ahí y no me robaron el chihuahua? ¿Eh? Eh. ¿Ya? ¿Un celular? ¿Cómo que nos aburrimos de ayudar a la gente, ah? ¿Gin, estás ahí? Sí, estoy aquí. A ver, vengan. ¡Ah, la diva que salvamos! ¡Vamos a irnos a la exida de la exida! Espera, espera, ¿qué planas de hacer? Mira, si vamos a sobrevivir, tenemos que salir de aquí. No hay nadie aquí nos va a ayudar. ¡Chó! ¡Nos deberíamos ser los que ayudan. ¡Nos somos los únicos que podemos! No podía ayudar a mi padre, pero puedo ayudar a los demás. ¡Pásame la hueá con el chitumarín! ¿Frr. ¡Jin, escúchale! ¡La mejor manera de ayudar a alguien, es encontrar a esa gente de la radio! ¡Era el único somente lo que entiende lo hayente! ¡Termont solo gastando nuestro tiempo aquí! Habitся que yo Gard Vic a las personas, comida y medicina, y yo lo haré, con o sin tu ayuda estamos quedando con el plan, que estoy tomando el carro y tu en tu casa no lo harás sin nosotros, ya sabes que es verdad y si nos dejamos aquí sin transporte, no lo harás no lo harás, mira que hacemos? la chica es correcta que quieres hacer Jin? es por ti quiero sumar a todos el resorte, la iglesia, la policía esos malditos en la policía? ¿estás mentira? vamos a sumar a todos, pero la policía esos malditos pueden cuidar por ellos mismos luego encontrarán la voz de la radio ¿acordes? estaré en el exito de suero, sobre y sobre por la cresta weon, salvamos a la mina weon y nos caga con la... yo digo que la viola yo digo que la viola yo digo que la viola roba roba roba, roba, roba a las cloradoras roba, roba, roba a las... voy a matar con la NPC te robemos el caballero mira mami, roba hay que ir arriba o no? hay que ir para abajo uy, me faltó una bochila pero para donde? para arriba? iiii iiii negro, deja que robar un rato ya, este... este es lo que dice que vamos a hacer cabecito uy, aquí llegué uy, supermercado buen promedio supermercado hay que ir deja de cruzarte deja de cruzarte como si jajaja si, me interesa interés jajaja 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 ya tengo que hablar con el guardia de la puerta jajaja ya hay un borracho abajo en la puerta y ese luego nos va a... no, seguramente le tenemos que dar a un Jack Daniels y con eso nos deja pasar pero yo gacho, no se, me tinca hay que hablar? ya hay que hablar porracho la vista gorda yaa ok ni siquiera puede ir a mear decime ahí el leito jajaja jajaja si el mu cuesta yo lo tengo si, si, yo también lo tengo tranquilo ya la emoción yaa si te pasamos el copete y te soltamos todas las botellas comparen ya entregamos el alcohol en tu camino de tal manera el trago que viste arriba ya lo robé ya vamos Espera, la mesita Podremos Ah, verdad que igual requiere plata la weá Tesla Más adelante Convertir un cuchillo en una granada eléctrica Si lanza este artefacto un muerto viviente La cuchilla se aclarará en la carne putefacta Y al mismo tiempo se trae una descarga eléctrica Que también afectará a los amigos de hijo de puta Al que alcances que anden por ahí cerca Deberían darme el premio Nobel por este invento Ya Crear, cuchillo y buceo débil No, sé que no No, 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 no No, no Negro Vamos a entrar a las alcantarillas Y nos veremos en la siguiente edición de Dead Ice Land Adiós Chao Si te gustó el video que acabas de ver Por favor recuerda suscribirte Por favor recuérdalo Suscríbete a Bardock1 y a TheBardockLive Y recuerda ver y visitar www.bardock.com En donde podrás encontrar todos los videos que he subido Y también muchas cosas más que te pueden llegar a sorprender Quizás en algún momento No sé Que te gustó el video